ya está aquí nuestra querida Diana, Diana Manso, ¿A poco estás en casa? No. Sí, hoy sí, hoy sí. Oh, wow, creo que en un año es la vez primera que me toca, que no está ahí en el campo de batalla, que. Ya regresé, querido, ya regresé. Se toma un tiempecito, seguramente. No, estoy trabajando, no, estoy tecleando, estoy tecleando, sí, ya entrevisté temprano y vine a mi casa a trabajar. Oye, pues, por ahí debe estar cerquita Ojitos, ¿No? No, Ojitos vive en Ixtaltepec, en otro pueblo. Ay, yo pensé que ya lo tenía ahí contigo. Este. Bueno, mi querida Diana, Diana Manso, un gustazo que estés acá otra vez con nosotras y nosotros piden a la Suprema Corte revisar caso de Miguel Peralta, perseguido político de el Noxtitlán, Oaxaca. Cuéntanos, cuéntanos, mi querida Diana Manso, esto que estás publicando en Nismo Press y que en la red de periodistas de a pie, pues, se está publicando en pie de página. Sí, es una situación que, bueno, ya lleva algunos años, esta situación de estas persecuciones, ¿No? Que viven indígenas mazatecos. Y, este, lo primero que se rescata acá es una carta pública que hizo Miguel Peralta Betanzos. Él es un perseguido político y condenado a cincuenta años de prisión por el delito de homicidio y tentativa de homicidio. Él, pues, envió esta carta pública condenando que nuevamente se le persigue. Él actualmente está resguardado porque recientemente se emitió un nuevo, una nueva orden de aprehensión en su contra, condenándolo a cincuenta años de prisión, ¿No? Esta situación la vive él, la está enfrentando él, y diecisiete de sus compañeros mazatecos. Y platicamos con su abogado, que se llama Roberto López, del colectivo Los Otros. Ellos pidieron a la Suprema Corte, pues, revisar este caso, atender el caso, porque dicen que no es posible que después de que se le diera libertad, porque hubo un momento donde a él se le prácticamente le le dijeron que en día no había ningún cargo en su contra, donde fue resuelto en el dos mil quince, y ahora nuevamente está siendo perseguido, ¿No? Y esto es una situación que está enfrentando él, y pues también mujeres, ¿No? Que se han manifestado exigiendo precisamente por justicia, y precisamente el abogado nos decía que ellos emitieron un amparo, un amparo para evitar que Miguel vaya a la cárcel de nueva cuenta, y que pues a pesar de que ya se comprobó que él no tuvo nada que ver, ni estuvo en ese momento, y regresando un poquito, la situación de Miguel va así, resulta que este en el dos mil catorce hubo una situación de conflicto en la comunidad, precisamente tú lo dijiste, en los Xochitlán, allá en los Xochitlán de Flores Magón, en la sierra mazateca de Oaxaca, donde falleció, más bien fue asesinado el hermano de la hoy secretaria de las mujeres, Elisa Ceper, y y Elisa pues acusa a Miguel de homicidio y tentativa de homicidio contra ella, ¿no? De que ella pues ella fue golpeada en ese momento, y este pues detienen a Miguel, entra a la cárcel, él y otras treinta y tantas personas, de esas treinta y tantas personas, diecisiete fueron, están como perseguidas, hay unos que están todavía encarcelados, y Miguel pues se le comprobó en ese entonces que él no estaba en ese lugar, ¿no? Sin embargo, siete años después, nuevamente se abre el caso de Miguel, y dicen de que él sí estuvo y que urge de tenerlo de nueva cuenta. Entonces, este Miguel envía esta carta pública, y lo que está pidiendo pues es ya, ¿no? Parar este esta situación de violencia, porque dice el que se trata más que nada de un conflicto sociopolítico, de un conflicto de intereses entre dos grupos, ¿no? Recordemos que esta comunidad se mantiene por usos y costumbres, que es el sistema normativo interno, y las elecciones se hacen por medio de asambleas, y se vive mucho el casicazgo, ¿no? O sea, hay como la que los pueblos se empiezan a dividir, y o te vas con mi grupo, o te vas con el grupo de los Cepeda, ¿no? Que es de la familia de Lisa Cepeda, y precisamente, pues, este, en medio quedan precisamente estos personajes, esta gente, estos ciudadanos, que están acusados, pues, de homicidio, y tentativa de homicidio también contra Elisa, por lo que, pues, están pidiendo, ¿no? Que se reabra este caso, que la Suprema Corte lo analice, porque hay varias recomendaciones emitidas por los derechos humanos, donde dicen que, pues, ha habido tortura, agresiones, impunidad, y, pues, lo que hace falta es justicia, ¿no? Ante este caso, y, pues, ellos están nuevamente preocupados porque, pues, Miguel, en cualquier momento que se ha visto por la policía, pues, nuevamente irá a la cárcel, ¿no? Cuando el abogado nos decía, el abogado Roberto López, él nos platicaba de que, pues, hay pruebas, ¿no? Que se han comprobado que Miguel no estuvo, hay pruebas donde Elisa Cepeda y su padre, pues, no, y sus seis testigos no comprueban sus hechos, lo que ellos afirman no se ha comprobado, ¿no? Sin embargo, dice que, en este caso, la hoy secretaria de las mujeres de Oaxaca, Elisa Cepeda, pues, ella, pues, ya, de alguna forma, tiene poder, ¿no? Ante esta situación, y ya meramente es una situación política, efectivamente, su hermano fue asesinado y seguramente hay un responsable, ¿no? Pero no es Miguel, ¿no? No es Miguel, ni estos indígenas mazatecos, por lo que, pues, piden que esta Suprema Corte, pues, realmente resuelva, traiga el caso, y se evite más polarización, porque lo que han ocasionado es que el pueblo de los Xochitlán, pues, esté dividido, ¿no? Esté dividido, que haya más conflictos, que haya más, este, situaciones de impunidad, que haya más injusticia, y, pues, se avecina el próximo, este, la contienda electoral, ¿no? En Oaxaca, en el 2024, como en todo el país, y eso, pues, genera un conflicto más de, de tensiones, ¿no? En la comunidad, y, pues, tener a Miguel en la cárcel, dice el abogado, no es la mejor opción, ¿no? Que, que debería de ser. Ya, pues, Diana, Diana Manso, nada más te haría esta última pregunta. Esta reiteración, o este nuevo lanzamiento contra el compañero, ¿tiene que ver específicamente la familia afectada, o es la fiscalía estatal, quién, quién está tomando, llevando ahí el mando, para ver si, este, pues, pueden consignarlo nuevamente. Pues, es la, la familia, ¿no? Porque la familia junto, o sea, que revive el caso, que está nuevamente ahí, donde se dice de que todas las pruebas presentadas, todo lo que se ha hecho, pues, no ha servido, porque prácticamente el caso de Miguel retrocedió, como si hubiera sido un principio, ¿no? Como si lo estuvieran buscando, que no, como si no hubieran pasado todos estos años, donde él ha sido perseguido, donde ha sido absuelto, porque él fue absuelto de, ¿no?, que no tenía ninguna culpa. O sea, todo eso pareciera que se quedó ahí, ¿no?, guardado, atrapado, olvidado, y ahorita resurge nuevamente el caso de Miguel. ¿Es reposición de procedimiento? Sí, exactamente, es como si estuviera... ¿Es por otros cargos, o es exactamente... No, el mismo cargo. Pero legalmente no se podría, ¿no? Pues es precisamente por eso los abogados, este, están demandando que la Suprema Jorte lo analice, ¿no?, precisamente por esa misma situación, ¿no?, porque dicen, oye, no se puede, ¿no?, o sea, es algo inválido, y, este, pero pues mientras eso ocurra, pueden detener a Miguel, meterlo a vinculación a proceso, sabemos que cuando estás vinculado a proceso, supone que no debe ser mayor a tres años, al parecer, ¿no?, vinculado a proceso, pero pues hay gente que está ahí mucho tiempo, ¿no?, entonces realmente ellos lo que no quieren es que Miguel sea nuevamente detenido, por eso impusieron este amparo, pero pues ya sabemos que los amparos también, las familias pueden poner otros amparos y así se va llevando a cabo esta situación, es una cadena, ¿no?, que va llenando de omisiones ante este caso. Diana Manso, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, me da gusto ver que, bueno, ahora no andas ahí en carretera, andas ahora sí trabajando, pero por lo menos ya ahí en casita, también tomársela un breve descansito desde casa, y no tanto en la carretera, te mando un fuerte abrazo, Diana. Diana. Gracias, cuídense mucho, saludos a todos por allá. Abrazos allá al equipo y a ojitos. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues es Diana Manso, Diana Manso de Istmo Press, este portal noticioso también muy, muy importante ahí en la región del Istmo. Bueno, pues con esto estamos llegando al final de esta emisión, le queremos agradecer. Gracias. 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 Gracias.